Elías y el ángel Es una historia un tanto improbable, cuando pensamos en Elías pensamos en este varón con capacidad sobrenatural que hizo descender fuego del cielo, que se enfrentó a todos los 850 falsos profetas, que corrió más rápido que el carro de Aqab. Uno de los capítulos más extraordinarios de la Biblia es el capítulo 19 de Primero de Reyes. Este varón de tremendo poder en el Espíritu de Dios, de repente sufre altibajos emocionales peligrosos. Esta lección es especialmente para líderes, para ministros, para personas que trabajan en la obra, que han alcanzado su límite de dar más, más y más y de hacer más y más. Es una lección muy importante para quienes se han quemado, quienes han llegado a su límite. Estar exhaustos representa una crisis de fe. No necesariamente una crisis de fe en Dios, aunque lo puede ser. En el caso de Elías, lo interesante es que parecía estar enfrentando una crisis de fe en sí mismo. Una vez en marcha, debido a la amenaza que le hizo Jezabel, después de averiguar todo lo que Elías había hecho el día anterior, y ella le manda decir que es hombre muerto, dice el texto que Elías huyó. Este varón que se había enfrentado a centenares, que se había enfrentado al mundo, él solo, por así decirlo. De todas maneras, la amenaza de la reina lo hace huir para salvar su vida y se va al desierto. Su bajón emocional es de tal grado que pide morirse. Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Se siente mal consigo mismo, se siente mal por su pérdida de energía y sus otras pérdidas. Es una historia muy interesante para explorar los límites de la capacidad humana e identificar el momento de la llegada del poder de Dios. Cuando somos rescatados de estar exhaustos de dudar de nosotros mismos, cuando somos rescatados por Dios con una nueva comisión, con un llamado fresco. Elías se quería morir, se quedó dormido, el ángel lo despierta y lo alimenta con pan y agua. Elías se vuelve a dormir, el ángel lo vuelve a alimentar. La comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches y estar en la presencia de Dios. ¿Se refiere a la historia a la fortaleza de Elías o a la fortaleza que viene de Dios como don de Dios? Esa es la parte principal de esta historia, que nuestro servicio en el ministerio es esencialmente la obra de Dios a través de nosotros por don de Dios. No es nuestra fortaleza algo personal, sino que Dios opera por medio de nosotros. Y ahora dinos, ¿cómo se restaura a quienes ministramos hoy en día? Si ya nos hemos quemado o ya hemos llegado a nuestro límite, si ya tenemos menos fe en nosotros mismos, ¿cómo somos restaurados? En esta historia un ángel participó en la restauración a revelación de Dios y Elías está un tiempo a solas, por así decirlo. Añade a la explicación de Jason, aplícalo a nuestro tiempo, ¿cómo se restaura a quienes ministran hoy en día? El problema viene de que el rol de quienes ministramos es dar, dar, dar más y seguir dando. Quien ministra está bajo una presión continua. Pero tendemos a depender de la fortaleza nuestra. Decimos, bueno, tiene que hacerse. Y al obrar de esa manera, dependiendo de la fortaleza nuestra, quedamos vacíos y nos quedamos sin gracia para ministrar. Imaginemos ir a la gasolinera aquí en los Estados Unidos, donde llegamos a la caja, y al lado vemos algo que contiene monedas de un centavo. Allí se pueden depositar más centavos o se pueden tomar los centavos que se necesiten. Podríamos abordar nuestro ministrar de esa manera, estar dispuestos a dar gracia a los demás, pero también esperar gracia de los demás. Y solo poder operar cuando damos y recibimos. Pero cuando damos más de lo que recibimos, tendemos a decir, llegué a mi límite, no tengo más gracia que dar, no tengo nada más que dar. Pero eso solo sucede cuando tratamos de ministrar por la fortaleza nuestra. Debemos reconocer que ni somos la fuente de la gracia, ni somos la fuente del amor. Solo somos el conducto. Siempre debemos ir a la fuente misma y dejar que sea Dios quien nos llene las reservas para ministrar por la fortaleza de Él. Para nuestros pastores, estamos muy agradecidos por la labor de todos los que ministran y queremos que se protejan de quemarse. ¿Qué es nuestra tendencia humana? Depender de la fortaleza nuestra, especialmente en tiempos difíciles, cuando tenemos mucho que hacer. Debemos recordar que ese no es el momento para hacer a un lado nuestra relación con Dios, para pensar que vamos a estar muy ocupados y más adelante vamos a volver a alabar a Dios, a volver a leer su palabra, a volver a orar. Es entonces cuando nuestra relación con Dios es primordial, necesitamos esa cercanía a Dios porque Él es la fuente de la gracia, la nuestra se nos acaba. Eso es lo mejor que podemos hacer los que ministramos. Aunque ya lo sabemos que alguien nos recuerde que nosotros no somos la fuente de la gracia, Dios es. Hablaste de cosas prácticas que podemos hacer, cómo nos restaura Dios. Dios, hoy en día a mí no me ha alimentado un ángel últimamente. ¿O será que sí? Ayer me alimentó toda una comitiva de ángeles. Después de pasar el sábado con la iglesia de Lanham, regresé al hotel sintiéndome tan nutrido y restaurado porque estos desconocidos fueron ángeles de misericordia. Y me llenaron a plenitud con su generosidad, su amor y su amabilidad hacia nosotros. Debemos recordar que Dios manda ángeles de improviso. Nos sorprendería saber de dónde vienen. Y hay tantas oportunidades para que nosotros demos un paso atrás y hallemos fortaleza en esos momentos de silencio, momentos a solas, en esos momentos realmente plagados con depresión, plagados con depresión extrema. Elías pasó de un momento trascendental a uno casi de suicidio. Pidió morirse. Señor, quítame la vida. Me rindo. Ya no puedo más. Pero aún en su peor momento, con el que muchos podemos identificarnos, allí está la presencia de Dios. El ángel del Señor, que es el Espíritu del Señor. Tenemos el Espíritu en nosotros y quiere refrescarnos. El pueblo de Dios quiere refrescarnos. Algo que no debemos pasar por alto y que las iglesias deben explorar en esta clase, en esta lección, como parte de la situación que Elías enfrentó, es que parte de la situación de Elías en esa historia es que está operando bajo una idea equivocada. Aunque vemos a Elías tan grandioso, tan pleno del Espíritu, tan indudablemente usado por Dios, al mismo tiempo vemos indicaciones en el monte Carmelo y también más adelante en el monte Horeb, a donde va después a reunirse con Dios. En ambos casos, Elías dice, Solo yo he quedado. No hay nadie más. Soy el único aquí. Pastores y ministros, debemos ser muy cuidadosos de no creer que si no fuese por mí, solo yo puedo hacer esto y nadie más. Abdias en primera instancia y Jehová mismo le dicen que son miles los que Dios ha preservado, que él no está solo, que es el trabajo de Dios, que Elías solo ministra en su nombre, que hasta le da una nueva comisión. Es preciosa la ternura con que Dios se revela, casi sin darle mucha importancia. No te preocupes, tengo 7000 que no se han inclinado, no estás solo. A veces sí nos sentimos completamente solos y eso nos regresa a la lección número uno, donde la soledad y el aislamiento aparecen a menudo. Vemos esto en los superintendentes distritales con los que trabajamos. Han estado acostumbrados a enfocarse solo en sus distritos, pero lidiaban con los mismos problemas que otros distritos experimentaban. Ahora trabajan unidos como equipo, resuelven problemas juntos. Ven el valor de reconocer que hay otros seis hermanos haciendo el mismo trabajo, que tienen soluciones que necesitan. Necesitan aprender a confiar unos en otros y han aprendido a restaurarse unos a otros. Y como dijo Jason, se convierten en ángeles a la espera de ayudarse unos a otros. Eso es exactamente lo que esperamos que también ganan todos los pastores. Reconocer que cada pastor tiene su rol individual y su ministerio individual, pero que confíen en los demás, que se vean unos a otros como ángeles y que ellos mismos sean ángeles también. Que los pastores digan, necesito la ayuda y el apoyo de mis compañeros pastores, pero también me pongo a la disposición de las necesidades de ellos. Excelente. Así que Elías fue rescatado de desánimo, depresión, y fue restaurado a un nuevo llamado, una nueva misión. ¿Qué agregarías? Así está bien. Entonces pasemos a la siguiente lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!